Un disco más Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Durante eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Y que tú tengas un amor ya florecido Cuando me besabas locamente schaffen un amor ya florecido Cuando me besabas locamente Y que tú tengas un amor ya florecido Y que tú tengas un amor ya florecido No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Miega el oído y que soy yo lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que calmas un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que calmas un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niegalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niegalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Pero niegalo todo, di que no es cierto Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niegalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niegalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Que doy hasta mi vida por tu cariño Pero niegalo todo, di que no es cierto Que doy hasta mi vida por tu cariño